Bueno, vamos a ver el vídeo de hoy, viernes 14 de abril, con bastantes cuestiones de comentar. Por cierto, hoy la España de bien, que felicita el cumpleaños a Santiago Abascal, la España mugrosa, que felicita a los subcampeones. Y bueno, simplemente tendréis que entrar en redes sociales, tenéis que entrar en Twitter para ver las diferencias. Pero bueno, antes de entrar en materia, actos de pre-campaña, cuida lo tuyo que tendremos este fin de semana, los nuevos actos de cuida lo tuyo, mañana sábado y pasado domingo, con actos de presentación de candidatos en Valladolid y Barcelona. Y ahí veis como mañana, sábado 15 de abril, actos municipales en el Ejido, Alicante, Guadalajara, Cigales, que es municipio de Valladolid, Vinaroz en Castellón, Puente Genil en Córdoba, Cuarte de Huerva en Zaragoza, Calahorra y Los Palacios en Sevilla. Y el domingo 16 de abril, NGA de los Caballeros Zaragoza, Toledo, Lérida, Tarraza y Málaga. Continúan, por supuesto, los actos de cuida lo tuyo a nivel municipal. Estamos a menos de un mes para que arranque la campaña de elecciones municipales y autonómicas. Arrancará el viernes 12 de mayo. Las elecciones son el próximo domingo 28 de mayo. Todo el mundo que tiene que estar, por supuesto, al 100% dándolo todo para poder conseguir los mejores resultados posibles. Y precisamente a raíz de esto, lo último que ya nos comentaba también ayer, Libertad Digital, cómo Vox va a endurecer las negociaciones con el Partido Popular tras el 28 de mayo. Hemos sido demasiado generosos y no se van a regalar gobiernos. Y, por supuesto, vamos a hacer valer nuestros votos. Un mensaje que Eras está lanzando estos últimos meses. Se terminó lo de regalar gobiernos de gratis. Al final, cuando un partido político no tiene mayoría absoluta, el mensaje que te está lanzando la ciudadanía es que quieren un gobierno de coalición, es que quieren que más de una formación política gobierne, y en este caso legisle, o tome decisiones para el día a día de la ciudadanía. Y eso es algo que el Partido Popular es cierto que le cuesta entender. Al Partido Socialista también, pero principalmente al Partido Popular, ¿no? Que les cuesta entender que la etapa del viejo bipartidismo ya ha terminado. Que lo de Andalucía el año pasado fue completamente excepcional. Algo que no se va a reproducir en ninguna región de España este próximo 28 de mayo. Por lo tanto, como la etapa de repartirse el poder, peperos, socialistas, azules, rojos, que realmente son lo mismo, PSOE rojo, PSOE azul, están cortados por el mismo patrón y a nivel ideológico defienden las mismas políticas, que eso ya pasó a mejor vida. Si acabó la etapa de bipartidismo rancio, caduco y corrupto que se repartía en el poder, las instituciones para enchufar a los amigos y enchufar a los familiares, eso pasó a mejor vida y es a lo que tiene que entender el Partido Popular. Y por eso, ni sumar más que las izquierdas, ni la abstención de no sé qué, ni no sé cuál. Quien no tenga mayoría absoluta necesita los votos de otras formaciones políticas y por lo tanto necesita llegar a acuerdos de gobierno y formar gobiernos de coalición. Y la pelota estará en el tejado del Partido Popular. Tendrán que decidir con quién van a querer pactar después del 28 de mayo. Si van a querer pactar con Vox, un gobierno sensato, serio y bueno, como el de Castilla y León, o se van a querer marchar con la izquierda. Ellos sabrán qué es lo que hacen. Cuatro meses después o cinco meses después de las elecciones de mayo, habrá unas elecciones generales. Y por supuesto la gente recordará los acuerdos a los que se hubiesen llegado después de autonómicas y municipales. Pero como digo, ni se van a regalar gobiernos, ni se van a regalar votos. Quien no tenga mayoría absoluta, por supuesto, tendrá que pactar y tendrá que formar gobiernos de coalición. Vox calentando motores para esas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo y que no se va a regalar ningún gobierno porque hemos sido demasiado generosos en el pasado. Yo me acuerdo de todas estas autonomías, sobre todo en 2019, ¿no? Cuando el Partido Popular y Ciudadanos llegaban a acuerdos y Vox apoyaba desde fuera. O Vox firmaba un papelito con el Partido Popular y recordáis que luego el Partido Popular no cumplía absolutamente nada porque lo de firmar papelitos está muy bien al principio cuando estás empezando pero llega un punto en el cual te das cuenta de que los papelitos no valen para nada porque tú puedes firmar mucho papelito que luego no cumplen nada y Vox ya tiene mucha experiencia de papelitos firmados con el Partido Popular que luego no llegan a buen puerto. Por lo tanto, para que se aplique el programa de Vox, proporcionalmente hablando al porcentaje de votos que se tengan, a los escaños que se tengan, como ocurre en Castilla y León, ni papelitos firmados, ni historias en vinagre porque sabemos que el Partido Popular lo de cumplir las promesas no cumple ni las propias promesas o sus electores van a cumplir los acuerdos con Vox. Pues, por supuesto que no. La única opción, por supuesto, para garantizar que las políticas se cambien, para garantizar la aplicación del programa de Vox al 100% en función, como digo, del porcentaje de votos que se tengan, por supuesto, es llegar a acuerdos y es formar un gobierno de coalición y eso también, por cierto, ocurriría en Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Un ejemplo de esa generosidad es lo ocurrido en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, la que apoyaron sin condiciones y contra la que han emprendido una dura campaña, llegando a tumbarle varias leyes y, bueno, ese error de no haber puesto más condiciones, incluido lo de la ley trans. Pero, bueno, ya nos encargaremos aquí en este canal de desmontar todas las mentiras de Isabel Díaz Ayuso. Ayer que pudieseis leer un artículo mío en lavandera.es, el medio de David Santos e Infoblogger, precisamente, sobre esas contradicciones, ¿no?, de Isabel Díaz Ayuso, cuando dice que critica mucho la Agenda 20 Trinca, pero tiene un consejero para desarrollar la Agenda 20 Trinca en la Comunidad de Madrid, que depende de la consejería esta de ordenación del territorio, de medio ambiente y demás. No ha querido derogar las leyes de género, ni cerrar esos centros de menores, ni quitarle subvenciones a los sindicatos, defiende la ideología de género, defiende el aborto, tienen adoctrinamiento educativo y juegos para destinar a los críos, fundamentado en la Agenda 20 Trinca, en el Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por el propio Partido Popular, etcétera, etcétera. Hay que desmontar todas las contradicciones y todas las mentiras de Isabel Díaz Ayuso, incluido esto de, no, 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 yo si gobierno, rebajaré medio punto el IRPF. Claro, lo que no te dice Jimé de los Santos, ni OK Diario, es que Vox llevó esa propuesta en el mes de abril del año 2022 a la Asamblea de Madrid, es decir, hace exactamente un año, y el Partido Popular votó en contra, porque es la estafa permanente, el Partido Popular en general, pero específicamente en la Comunidad de Madrid y también en el Ayuntamiento con Almeida y Madrid Central, pero bueno, en la Comunidad de Madrid el Partido Popular es la estafa permanente. Bueno, las recientes manifestaciones de la Secretaría General Cucagamarra, Borja Semper, rechazando cualquier acuerdo con Vox que ha levantado ampollas en el Partido de Abascal, recordando que habrá que recordar que han gobernado en muchos sitios gracias a ellos sin apenas contrapartidas, en estas últimas legislaturas, como ha venido a gobernar el Murcia gracias a que Vox apoyó sin absolutamente nada en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid y múltiples más ejemplos, sobre todo a nivel municipal en un montón de capitales de provincia. Pero bueno, como digo ayer también, Vox retratando al Partido Popular de Ayuso. Vox propone, el PP vota en contra, luego el PP lo propone y se pone la medallita con el tema de la rebaja del IRPF, pero bueno, lo del Partido Popular poniéndose la medallita es algo que saben hacer muy bien. O con lo de la ley trans, ¿os acordáis? Cuando dice el PP, no, no, es que no la hemos podido derogar porque es que Vox ha llegado tarde y demás cuando lo lleva exigiendo desde el año 2019. O sea, esto es la estafa permanente y la farsa permanente, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, tienen mucha suerte que tienen una red de medios de manipulación a su servicio para engañar y lobotomizar al personal. Ojalá los medios de comunicación en este país se dedicasen a contar la verdad, se dedicasen a informar y no fuesen unos meros sirvientes del poder o unos meros sirvientes en función de las subvenciones que reciben o del Partido Popular o del Partido Socialista o de ambos a la vez, ¿no? Pero bueno, sabemos que la prensa en España, por supuesto, está prostituida, llámense periódicos, radios, televisiones y evidentemente así no vamos a ningún sitio. Los medios de comunicación han pasado, perdón, de informar a lamerle el culo al gobierno de turno y evidentemente así nos va. Por cierto, una Isabel Díaz Ayuso que según el debate tiene varios retos, recuperar al votante de Vox, alta participación y atractivos fiscales, ¿no? Bueno, algo que no va a ocurrir ninguna de las tres cosas. Primero, alta participación es imposible, imposible que se repita la participación que fue histórica que hubo en el año 2021. Por cierto, lo de recuperar al votante de Vox si realmente lo que tuvo Isabel Díaz Ayuso fueron un montón de votos prestados de Vox que yo espero no sé, que hayan visto la nula actuación política en estos dos últimos años y como es más necesario que nunca que Vox esté en el gobierno y que se aplique el programa político de Vox. Por tanto, no es que la gente de Vox se vaya a Ayuso sino que la gente que apostó por Ayuso siendo de Vox vuelva a Vox en estas autonómicas del 28 de mayo y luego, hombre, lo de los atractivos fiscales ¿por qué? Por lo del medio punto del IRPF que ya lo llevó Vox a la asamblea y votasteis en contra. ¿Por qué? Por darle beneficios a extranjeros y perjudicar a los nacionales que también sufren el expolio impositivo del gobierno de Pedro Sánchez. De verdad, lo de Isabel Díaz Ayuso es un cachondeo pero como digo tiene bastante suerte de recibir un gran apoyo, ¿no? vamos a decirlo así de múltiples medios de comunicación. Por cierto, más cosas que demuestran el ridículo absoluto que es el Partido Popular noticia de la Gaceta de la Iberosfera. Eso tampoco lo escucharéis ni Jiménez de los Santos ni OK Diario. El PP se suma a la izquierda para aprobar en La Rioja una ley de igualdad y habla aquí de no sé qué machismo, de no sé qué patriarcado y demás. Yo, de verdad, estas tonterías del patriarcado, del no sé qué, como si aquí lo que sé, estuviésemos en Camerún en el siglo X y es realmente alucinante, Pero bueno, ya sabéis que todo este tipo de legislación implican chiringuitos del género, chiringuitos feministas, millones de euros para que estas charos se pongan pelucas de color morado a medida que tenemos ya mil agresores excarcelados, Ler y Estran se acaban con el concepto de mujer. Bueno, dicen que no, no, es que la mujer, la mujer, la mujer, cuando no hay nada más perjudicial para la mujer que el actual gobierno de Pedro Sánchez y que toda la izquierda y la sumisión del Partido Popular a la izquierda. Y por cierto, si queréis luchar, no contra la seguridad de las mujeres y que ninguna mujer ande con miedo en la calle que es parte de este texto, pues no sé, tal vez, controlad las fronteras, digo yo, en Barcelona los extranjeros cometen el 50% de las infracciones, el 50% de los homicidios, 51% de agresiones, 72% de robos en vía pública, 61% de robos con violencia en viviendas y solamente es el 15% de la población. ¿Queréis que la gente ande sin miedo por la calle? Bueno, pues haced como Italia, declarad el estado de emergencia ante la avalancha migratoria y así es como garantizaremos la seguridad en las calles y que nadie vaya con miedo en las calles, sino estas papanatadas de la patriarca y no sé qué, soplapoyeces de leyes de mierda en el parlamento de la Rioja. Pero bueno, como digo, del Partido Popular no se puede esperar absolutamente nada. Pero bueno, más cosas. El diario.es Lloros Progres con Juan García Gallardo porque ayer también se cumplió un año de Vox en el gobierno de Castilla y León y dice el diario.es el de Nacho Preescolar el que se inventó el otro día el bulo de Iván Espinosa de los Monteros y su deuda con Hacienda ruido en medio de una gestión caótica, ¿no? Y dice Preescolar que en 12 meses Vox ha cuestionado el aborto, la labor sindical, la violencia de no sé qué y la memoria histórica, ¿no? Y yo me pregunto ¿y pasa algo? ¿Pasa algo por cuestionar el aborto y no sé por defender la vida ante la cultura de la muerte del aborto y la eutanasia como representa la Agenda 20 Trinca? ¿Pasa algo por ir en contra de estos sindivagos corruptos vendeobreros y comegambas de UGT y comisiones obreras que gracias a que se le ha quitado subvenciones, a que se le ha quitado dinero, ya los de UGT están teniendo que despedir al personal estos sindivagos que se van por ahí a Francia a manifestarse contra Macron y no montan manifestaciones contra la ruina absoluta que ha provocado el gobierno de Pedro Sánchez o va a Euskadi a manifestarse a favor de excarcelaciones de Tarras en contra de la violencia de Gero o qué problema hay en defender no sé pues que todas las víctimas merecen el mismo respeto merecen un minuto de silencio todas las víctimas son importantes no hay víctimas de primera y de segunda y por supuesto no se pueden defender leyes que vayan en contra de la presunción de inocencia que impliquen asimetrías penales que ante un mismo delito pues más pena para el hombre que para la mujer no puede ser que si una mujer denuncia al hombre el hombre al cuartelillo si un hombre denuncia a la mujer no pasa nada y no vamos a hacer nada porque no hacemos nada pero qué cachondeos este y qué problema hay por supuesto en cuestionar eso o la memoria histórica el qué lo que se celebra hoy ese homenaje que hace la España mugrosa a los subcampeones de esa segunda república ilegal y legítima asesina violenta con golpes de estado con fraudes electorales con persecución a derechistas con quema de conventos con ruina absoluta con destrucción con un clima guerra civilista y con la mierda absoluta que había en España pues normal que haya por supuesto que cuestionar todas esas gilipolleces que no es más que un adoctrinamiento educativo poner una mordaza a los historiadores y manipular sobre la historia de España que es lo único que sabe hacer el partido socialista manipular la historia para ocultar los cientos de miles de crímenes que se cometieron bajo las siglas del partido socialista durante toda su historia de 120 años de historia crimina pero bueno como digo este es el nivel de preescolar este es el nivel del diario.es no claro Vox muy malo porque defiende la vida cuestión de las manipulaciones históricas las violencias de no sé qué o lo de los indivagos esos que no valen para nada de UGT y comisiones obreras bueno pues este excelentísimo gobierno que tenemos en Castilla como siempre he defendido hemos hablado de los presupuestos hemos hablado de las políticas de acceso a la vivienda hemos hablado del aumento de la inversión en el campo de la industria la bajada del paro el aumento del empleo de la producción industrial siempre comento aquí cuestiones del gobierno de Castilla y León porque prácticamente nadie lo hace y lo único que sale en la prensa son mentiras y manipulaciones bueno pues el excelentísimo gobierno que hay en Castilla y León y las buenas políticas que se están aplicando en Castilla y León hay que intentar reproducirlas expandirlas en otras regiones de España pero bueno esto vuelvo al principio prácticamente del vídeo el partido popular tendrá que decidir con quien quiere pactar después del 28 de mayo si con Vox o con la izquierda si pacta con Vox en Murcia en Comunidad Valenciana Castilla-La Mancha en Aragón en Baleares en regiones en las que se va a poder desbancar al partido socialista la vida mejorará para los ciudadanos las políticas serán mejores así que como digo el partido popular tendrá que decidir y por cierto cerramos el vídeo con el último retratado de Abascal a Yolanda Díaz porque ayer hemos sabido como España revalida su puesto como el país con más desempleo de la OCDE y el segundo con más paro juvenil pero bueno las cosas chulísimas que hace el gobierno de Pedro Sánchez las cosas chulísimas que hace Yolanda Díaz y Santiago Abascal que ya la respondía de esto iba lo de sumar de sumar y sumar gente al paro de multiplicar la pobreza de elevar al cuadrado el sufrimiento de nuestra gente es la consecuencia de haber convertido el Ministerio de Trabajo en una agencia de comunicación de colorines y por cierto que ahora si ves que los datos del paro están manipulados por lo de fijos discontinuos hay cientos de miles y cientos de miles más de españoles en el paro que no entran en las cifras pero bueno luego te dicen que va todo muy bien te sale la chiqui diciendo que el PIB de España superior al de Alemania y al de Francia te dice Yolanda Díaz las cosas chulísimas y esta es la realidad la ruina absoluta que están provocando pero bueno es lo que necesita esta gente esta gente necesita ruina esta gente necesita que la gente no tenga libertad económica que la gente dependa de una paguita y de una subvención para poder sobrevivir los bonos culturales los trenes gratis cualquier cosa para comprar votos y también no el bono térmico el ingreso mínimo vital subir el SMI y demás pues todo eso son políticas fracasadas porque todas esas políticas que se hacen quiere decir que la gente no tiene libertad económica que no hay buenos empleos que no hay buenos salarios es el desastre absoluto de país el desastre absoluto de gestión económica pero bueno votas comunismo tienes comunismo a nadie le debe de sorprender el modelo de Yolanda Díaz el modelo de Pablo Iglesias es Venezuela morirse de hambre no es otro modelo bueno pues nada simplemente hasta aquí este video de viernes 14 de abril como siempre si os ha gustado se ha gustado el video si os 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 ha gustado el video que puede ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos en los próximos días y semanas con más videos aquí en el canal hasta luego